Todo ese tiempo estuvo en regla nuestros documentos, nada más faltaba que nos den un poco de tiempo para poder venir a retirar y a firmar algunas cosas y bueno, ya ahora contento por tener el carnet. Todo estaba en regla, solamente tocaba que venir a firmar y bueno, afortunadamente se vio el tiempo para venir y bueno, quedar en regla con todo.